¿Qué tal apasionados del deporte? Bueno, duro y cincuante ya quizás entrando en la última semana de esta larguísima temporada de béisbol que ha abarcado de septiembre hasta abril y que, bueno, por siete meses nos ha acompañado no solo en el programa sino en general en la vida del cubano en medio de esta pandemia. Camilo Pérez Pérez ha estado en estos avatares. Es bien, Camilo y yo hemos hecho un trío que casi le hemos dado la vuelta a toda Cuba. Ya ustedes han visto el inicio de esta serie. Más allá de los resultados que vamos a tener la oportunidad de dialogar ya de manera más completa. Lo bueno y lo malo que te ha parecido de esta serie atípica de esta serie nacional. Bueno, Rodolfo, un saludo para ti y también para todos los amigos televidentes. Un placer como siempre estar en Alduro y cincuante. Ya tú lo decías, es la palabra que define esta serie nacional. Una serie nacional atípica por todo lo que ha venido sucediendo, por la duración que ha tenido, por la cantidad de parones, por los ajustes que ha tenido que hacer cada uno de los equipos implicados en toda esta historia de esta serie nacional. Además, la 60, un número insignificativo para ella. Yo creo que ha sido esto. Lo bueno, la entrega total todo el tiempo, a pesar de todo lo que ha sucedido. La entrega de los que comenzaron desde el principio, los que se fueron incorporando, los que se lesionaron y tuvieron que regresar, los que fueron a contrato y viraron. La entrega de todo el personal, porque a veces solo nos fijamos en la figura, que son los peloteros, pero detrás de eso hay una gran cantidad de personas que también han tenido que ir caminando junto a los peloteros. La entrega, lo que se ha visto, la mejoría que se ha visto también en muchos factores de juego en momentos determinados. Yo creo que hay peloteros que han crecido mucho en esta campaña 60 y lo que ha representado en sí. Por mejorar, lo malo, hay muchos detalles. Yo creo que también desde el punto de vista del iniciativo ha sido una mejor serie. Creo que también se ha crecido en este sentido. Siempre hay detalles que se pueden ir caminando. Yo creo que lo bueno ha sido que sea... ¿Pero cuáles detalles? Como quiera que sea, quizás el tema a la hora de organizar determinados momentos de la campaña, es decir, hubo que reajustar, pero falta por escribir, falta por escribir quizás algunos elementos que cuando queden desde el principio tienen que ser hacia el final, porque hubo momentos de la campaña que se dieron y hubo que decir esto sí, esto no. Es que mucha gente no estuvo de acuerdo con cambios que se hicieron después, algunos sí. Exactamente. Fue así. Ya les digo, siempre esta serie, para hacer un análisis de este tipo, es un poco complicada por todo lo atípico que ha sido. A la hora de criticar determinados puntos, sobre todo desde este punto de vista del iniciativo, yo creo que nos sigue afectando, que es un elemento que por supuesto se va de las manos, el tema de los horarios de juego. Yo creo que el tema de los juegos a las dos de la tarde, a la una de la tarde, en dependencia del horario, es bien complicado para el espectáculo, para la afición, sobre todo para los peloteros, por el tema de entrenamiento y demás. Pero se creció en los estadios. Es decir, yo creo que en general el balance hasta el momento de esta serie nacional número 60 es muy positivo. En eso estoy de acuerdo. Yo creo que mucho ha tenido que ver la dirección de béisbol. Lo reconozco. ¿Por qué? Porque han tomado, digamos, han logrado coger muchos de los problemas. Creo que centraron muchos de los problemas y han ido encaminando en resolver esos problemas. Problemas de organización, problemas de concepto incluso, problemas de estrategias de pelota. Creo que por ahí se han ido realmente un camino que es positivo. Otros, si no hemos estado de acuerdo, es normal. Además, repito, cosas de estas que se han cambiado en el camino. No me gusta eso de que si expresión, ahora de momento voy a cambiar quizás algunos detalles ya en la final que pudiéramos hablar. A mí no me gusta, por ejemplo, de que vayan a un evento y seis árbitros pasen por home. A mí no me gusta. Voy a ser sincero. Son seis maneras distintas de ver. Creo que puede reducirse un poco ya a nivel de final. Quizás en ese aspecto. Otras situaciones que pudiéramos hablar incluso hasta en ocasiones de comunicación de algunos detalles que pudieron haber fluido más rápido y no esperar a tener que publicarlo en una tercera momento para que uno lo lea y entonces después lo divulgue. Hay toda una serie de cosas que creo que se pueden centrar a la hora de ir. Pero en general estoy convencido de que ha sido un balance positivo. Creo que la dirección de béisbol tiene un gran peso en esto. Y bueno, pues vamos a seguir disfrutando con la pelota. Es un inicio de lo que va a ser un debate. Ya al final vamos a hacer un debate. Vamos a invitar a bien. Vamos a invitar colegas de la prensa para hacer un debate amplio sobre una serie nacional de pelota que nos va a dejar. Bueno, pues de nuevo un campeón que va a ser uno de los mismos del último lustro. Así que se mantiene. Sí, realmente yo creo que esto también ha demostrado esta serie nacional porque no solo los que llegaron a la final. El hecho de que de los clasificados del año pasado repitieran, es decir, de los ocho primeros lugares repitieran siete y que el que no entró fue el noveno, que fue Camagüey, es decir, los nueve primeros, tú lo decías en una transmisión, es decir, los nueve primeros lugares se mantuvieron de un año a otro. Yo creo que muestra que en este momento hay una estabilidad que puede ser, es decir, es bueno para estas provincias. O para decirlo de otra manera, los siete últimos se mantuvieron. Es eso lo que quería decir, es decir, es bueno para estas provincias que se mantienen delante, pero entonces análisis con las que están detrás. Y algunas es cierto, algunas que se han mantenido lugar 10, lugar 11, que teniendo en cuenta lo que tienen en su plantilla, puede ser que sea el lugar que se puede esperar. Por ahí algunas que se siguen rezagando, por ejemplo, un caso positivo, no está entre las nueve primeras, pero lo hizo muy bien, fue Mayabeque. Ese es un caso positivo, pero el resto hay algunas provincias que sí se mantienen detrás, no solo el caso significa el negativo Guantanamo. Y que no todo se resuelve con un cambio de manager. Exactamente, no todo se resuelve con un cambio de manager, más a la profundidad, porque hay algunas, como ya digo, que son varios años quedándose en ese pelotón de atrás. Bueno, vamos a ver eso, repito, para ese gran debate después de la serie nacional. Nosotros ahora vamos a seguir, Sergito por supuesto que tiene otros materiales en nuestro al duro y sin guantes, pero siempre el picante de la pelota en nuestro inicio.